Hola que tal amigos y amigas suscriptores de este canal Sean todos bienvenidos a este nuevo video Y como ya vieron en el titulo y en la miniatura Vamos a aprender a descargar fuente para Pixelac Para si podemos hacer imagen con mucho mas creatividad Vamos a dirigirnos por aqui en Youtube Y vamos a buscar en nuestro buscador por ejemplo Pack de fuente para Pixelac Vamos a dirigirnos por aqui en nuestro buscador Y vamos a escribir Bueno ahi estamos Una vez que hemos encontrado el canal Que queremos descargar el pack de fuente Solamente vamos aqui en la descripcion del video Donde dice descripcion Donde esta Lo voy a descargar ahi Le damos click en esta parte Y vamos a bajar hacia abajo Mas y aqui vamos a entrar en nuestro buscador para descargar Pack de fuente para Pixelac Vamos aqui vamos solamente a esperar un poquito para que la pagina pueda crear Depende de internet Depende de internet Y bueno amigos Y bueno amigos hasta aqui Llegó este video Deja mi like si te gustó Y suscríbete para mas No 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 No